El Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas de Nerva ha aperturado esta mañana el nuevo curso escolar 2024-2025 con un ligero incremento de su alumnado hasta alcanzar los 382, al contrario de lo que viene ocurriendo en Andalucía donde el curso viene marcado por un nuevo descenso del alumnado debido a la baja natalidad. Y aquí que me están diciendo, nosotros salimos el año pasado también y este año también. Venga, ¿cómo os llamáis? Decidme. Yo no. Yo, Abriela. Ainara. Y yo, Gala. Hombre, aquí tengo cuatro maravillas de estudiantes y estáis encantados por hablar con la que sí. Sí. Claro que sí. ¿Cómo que no? No me digas que no. ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Por el reencuentro con los amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, además estamos en un nuevo patio, vamos a aprender más cosas, un nuevo curso. ¿Ah, sí? Porque todavía hay nuevo curso. ¿Qué curso está? En quinto A. ¿Quinto? Quinto A. Ah, ¿todas en el mismo? Sí, yo en el B. ¿Todas en la misma clase? No, en el B. No, en el B. Ah, bueno, pero os vais a ir a la escuela. Sí, en el recreo, sí. ¿Y qué asignatura os gustan más? A mí, matemáticas y educación física. Muy bien. ¿A ti música seguro? Sí, música, educación física y lengua. Muy bien. ¿Y a ti? Educación física y lengua. A mí lengua y plástica me gustan mucho. Muy bien. Bueno, pues ha disfrutado el curso, ¿no? Sí. Ha pasado bien y estudiado mucho, ¿eh? Venga, adiós. Adiós. Bueno, aquí estamos con un grupo de chavales y chavales dispuestos a volver al cole, ¿sí o no? ¡Sí! ¡No! A ver, muy rápido, decidme por qué tenéis higiene de volver al cole. Tú mismo. ¿No puedo estar a reunirte con esta gente? Venga. No tengo, yo me había quedado en mi casa. Ah, ya, ¿y tú? Yo también me quería quedar en mi casa. Yo, por mi amigo. Muy bien. A ver con el camino. Pau, me has vuelto con mi amigo. Ahí, muy bien. Y para aprender también, digo yo, ¿no? ¿Qué? Para aprender también, ¿no? Para aprender, lo que iba a decir. Ya quiero decir una cosa. ¿Y tú? Para pasar el tiempo. Muy bien, para pasar el tiempo. Para estar con los amigos. Muy bien. Yo para jugar fútbol con mis amigos. Yo he venido para el recreo. Muy bien. Bueno, y aparte del recreo y de estar con vuestros amigos, ¿qué asignaturas os gustan más? Venga, a ver. ¡Física! ¡Física! Pero física y química o física de educación. ¡Física! Muy bien, pues venga, a iniciar el curso bien, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Hola, Padrín! ¡Hola, Padrín! Bueno, pues aquí estamos ya con algunos alumnos que están, no sé si deseando devolver al cole o no. Ahora me lo van a comentar. Y diciéndome vuestro nombre y qué edad tenéis. Venga tú. José Antonio y seis años. Muy bien. Celia y cinco años. Anse, seis años. ¿Tú, ¿tú cómo te llamas? Martín. ¿Cómo te llamas tú? ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Muy bien, ¿y tú? Esaú y siete años. Esaú, ¿tú tenías ganas ya de venir al cole o qué? Muchísimas. ¿Sí? ¿Y por qué tantas ganas? No sé. ¿Tenías ganas de ver a los compañeros, a los amigos? ¿Sí? Sí. ¿Y qué asignatura te gusta a ti más, a esaú? Matemáticas. A ver si lo ha vivido. Matemáticas, no me digas. Sí, de verdad. Estupendo. ¿Y a ti por qué te gusta venir al cole? ¿Para verte con los amiguitos? Sí, porque una serie de vallanidas. Ah, muy bien. ¿Y tú? ¿Vuelves al cole? Sí. ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y tú también tenías muchas ganas de venir al cole? Sí, porque puedo jugar y puedo estar con mis amigos juntos un ratito. Bien, ¿qué me parece? Bueno, y aprender también, ¿verdad? Sí. Porque al cole se viene también a aprender, ¿verdad? ¿Y a ti qué más te gusta? Lo que más me gusta es las matemáticas. ¿También? Muy bien, ¿qué me parece? ¿Y a ti? ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta del colegio las sumas porque puedo estar con mis amigos y puedo jugar de día. Estupendamente, muy bien. Bueno, pues os veo con mucha gana y con mucha ilusión a pasárselo bien, ¿vale? Venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues con Manuel Gabriel Ortega, el diré del colegio Maestro Rojas de Nerva. ¿Un nuevo curso? Efectivamente, un nuevo curso. Y como he dicho, con ganas e ilusión. Estupendo. Bueno, ¿qué novedades tenemos para este curso? A ver, director. Bueno, pues como novedad yo destacaría que estamos todos desde el principio, cosa que nos ocurría estos años anteriores. y poco más, tenemos el número de alumnos se ha mantenido, incluso se ha aumentado un pelín. ¿Me digas? ¿Un pelín cuánto es? Porque en Andalucía todo va hacia la baja. Sí, ya cuando estuve conversando con Javi el otro día se lo dije, somos siete más, siete alumnos más, y en fin. Sí, bien. Está muy bien. Y el claustro es maravilloso. Este año es un claustro con experiencia y que tiene muchas ganas de trabajar. Entonces, ¿con cuántos alumnos parte el curso, el colegio, alumnos y profesorado? Actualmente hay 382 alumnos, entre infantil y primaria, y 31 maestros o maestras de plantilla. Estupendo. Pues ya, ¿todo en orden en la apertura del curso? ¿Infraestructuras, todo en orden? Bueno, sí. Ahora mismo está para empezar. Podría haber estado un poquito mejor lo que es limpieza y tal, pero bueno, está aceptable. Oye, qué iniciativa más buena la de la AMPA, ¿no? Sí, sí. Eso ya llevaba tiempo el proyecto ejecutándose y al final, bueno, pues parece que se va a terminar ya. Agradecer el trabajo realizado por la Asociación de Mujeres que se han dado un lote de trabajo impresionante y se observa desde aquí que ha quedado precioso, muy bonito. Bueno, pues con Ana Belén Carnelada, la presidenta de la AMPA, García Lorca, para que nos comente, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vemos el inicio del curso, Ana Belén? Pues muy ilusionados, como todos los años, venimos con energías renovadas y fuertes para ver lo que se nos viene. Y como parte de la AMPA, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues tenemos nuestro toldo por fin, que están aquí los operarios ya terminando de instalarlo. Qué cosa más bonita, ¿no? Cuéntanos cómo habéis hecho eso. Pues mira, esto, lo que es el tejido, lo han hecho, y tengo que decirlo desde aquí, agradecerles enormemente el trabajo a la Asociación Luna, que las mujeres el año pasado estuvieron pegándose una pasada de trabajo. Y después, pues nada, la estructura la hemos comprado nosotros, la compramos el año pasado con fondos de la AMPA, y pedimos al ayuntamiento que nos ayudara a la instalación. Por determinadas circunstancias, el año pasado no se pudo finalizar de cara al verano, y ahora ya este año, pues por lo menos este primer tiempo de calor que nos queda, este mesecito lo vamos a disfrutar. Claro que sí, porque con todo el patio que hay, mucha sombra no queda ya, ¿verdad? Es muy poco a la sombra que hay, sabemos que es una minucia, porque realmente necesitamos muchísima más sombra, pero bueno, poquito a poco vamos a hacer algo. Y vamos a instar también a la administración y a quien le corresponda, pues que metan un poquito el cuello y que en la medida de lo posible intenten ver de qué manera pudiéramos dar un poquito más de sombra al patio. No paráis, señora Belén, porque estáis un año más también con la ayuda al material escolar para la familia, en fin, que lo necesiten, ¿verdad? Sí, 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 eso ya es un trabajo que llevamos realizando un clásico de Lámpaga García Lorca, me parece que este es el quinto o sexto año que, es cierto, que nos lo han concedido también gracias a Fundación La Caixa y bueno, estamos, ya la convocatoria salió, están los servicios sociales estudiando los informes y en el momento que lo tengan preparado, pues nosotros tenemos ahí dispuesto el dinero y supongo que nos haremos cargo, como todos los años, del 100% de las ayudas. Para que ningún niño se quede, en fin, sea como cualquier otro. Sí, 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 hombre, por supuesto, se trata de eso, que todos los niños empiecen el curso en igualdad de condiciones y si para ello hay que darles un empujoncito a nivel de material, libros de texto, lo que sea, pues ahí vamos a estar nosotros mientras podamos. Un total de 44.953 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil y primaria y educación especial han comenzado hoy el curso en 172 centros docentes de la provincia de Huelva, que está marcado por ese descenso de 920 estudiantes respecto al año anterior, que contó con 44.953. El próximo lunes, el 16, regresarán a las aulas el alumnado de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos. En total, 54.924 estudiantes. Y el viernes 20 lo harán las enseñanzas de régimen especial, música, danza, artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, arte dramático e idiomas, con un total de 4.439 estudiantes. En total, este mes comenzarán las clases 112.057 estudiantes y casi 8.500 docentes en los 487 centros, tanto públicos como concertados y privados, que tiene la provincia onubense.